Sosoranga es mi vida, mis fuerzas, mi corazón, mi alegría, por ti mi tierra. Tu llegaste a mi vida, sin siquiera sospecharlo, te metiste dentro de mi, con una facilidad. Y mi corazón, delicado y sincero, dio todo para ti. Y mi corazón, delicado y sincero, dio todo para ti. Mañana más tarde, de ti me fui enamorando. Mañana más tarde, de ti me fui enamorando. Con tu mirada, con tu sonrisa, a mí me has hechizado. Con tu mirada, con tu sonrisa, a mí me has hechizado. Con tu mirada, con tu sonrisa, a mí me has hechizado. Cuando se quiere, cuando se ama, no hay distancia, no hay barreras. Eso es el amor, puro y verdadero. Cuando se quiere, cuando se ama, no hay distancia, no hay barreras. Eso es el amor, puro y verdadero. Cuando se quiere, cuando se ama, no hay distancia. No hay barreras, eso es el amor, puro y verdadero. Cuando se quiere, cuando se ama, no hay distancia, no hay barreras. Eso es el amor, puro y verdadero. Eso es el amor, puro y verdadero. Eso es el amor, puro y verdadero.